qué tal qué tal bienvenidos de nuevo a Stroneer aquí de regreso y si vieron el episodio anterior aquí está nuestro laboratorio de investigación no sé si el laboratorio pero yo lo llamo un laboratorio y he estado jugando un poquito fui por fui a glacio y se acuerdan que les he dicho que tenía una mina de de amonio la cambié para agarrar un poco de de hierro porque andábamos escasos de hierro y el plan de hoy bueno eso es porque el plan de hoy es hacer una base en glacio vamos a poner a empezar con una base ahí y eventualmente vamos a poner minas y bueno la de hierro está muy básica ni siquiera tenía un arte y tiene un generador y es todo entonces el plan es poner minas bien con artes para hierro para titanio para grafito y para amonio que es lo es bastante abundante todo eso ahí y probablemente más adelante más adelante pongamos ahí un algo una fábrica de nanocarbon aloy porque ahí está el amonio que necesitamos para la hidracina está el hierro que utilice que lo vamos para el para el acero el grafito que también se ocupa para el acero creo y pues obviamente el titanio que 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 se ocupa para para él al hoy de titanio sigue la mayoría de los de los componentes están ahí así que probablemente pero eso es un plan un poco más a futuro por lo pronto ahorita lo que vamos a hacer o menos vamos a ver tenemos bastantes bytes en este ratito que he estado jugando se han ido se han ido acumulando no usaron ninguno ni de nada lo que sí es lo que hice este de aquí bueno tal vez debería mover la otra también para acá pero lo que hice fue que para 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 la mina que le digo para que junté el el aquí está de hecho aquí está el hierro que junté en glacio como no tenía no no quería llamar llevarme un arte y dónde está mi arte y ahí es donde está la artilla es que también puse una mina aquí abajo de cuarzo ahí está el arte y y como no tenía uno para llevarme a glacio y para hacer uno ya es un show porque no tenía acero para empezar decidir a glacio por a por por el hierro pero para eso como no tenía arte y y la mina que tenía de amonio en en glacio que ya no está funcionando de hecho no 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 tenía energía mientras están cambiando ya todo reemplazando no reemplazando rellenando no tenía obviamente no tenía no tenía energía porque el generador pues no tenía carbón entonces lo que hice es que agarró un botecito de estos lo lo llené de bueno vacío obviamente lo puse aquí y en este estaba lleno y lo que fui haciendo es que fui fui generando orgánico se generaba y todo se va el botecito de volada tú 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 no lo tenía que estar generando creo que hay forma de hacer que lo haga automáticamente creo que hay unos botones y puede hacer que lo está haciendo cada vez o algo así la verdad no me ha puesto a jugar mucho con eso pero igual lo hago después para ver más automático la cosa la cosa es que llene el botecito con orgánico me fui a glacio bueno después puse el botecito aquí y otro bote vacío de un lado se fue vaciando el botecito de orgánico se fue haciendo carbón y se fue llenando el otro sin que yo hiciera nada solito nada más lo puse y ya después lo recogí me fui a glacio y me fui a glacio con los dos botes uno vacío y otro lleno de carbón puse el vacío encima de la cosa ya ven que el extractor tiene tiene como en la cosa que golpea y saca el él pues lo que esté haciendo lo que está mirando y arriba le puedes poner un botecito entonces el botecito se va llenando se va llenando se va llenando conforme va sacando y el otro bote que estaba lleno de carbón lo puse en una en una plata bueno se acuerdan que en la mina que pusimos por ejemplo de astrónome tenemos una plataforma de estas con el brazo y el bote en medio y el artilla atrás lo que hice es que tengo una no tengo ni siquiera un brazo no sólo tengo la plataforma de un lado está el generador de carbón del otro lado está el bote de carbón y en medio creo que tiene un generador solar y uno de uno pequeño de como este de aquí de viento y un espacio vacío que es el que tiene que quedar vacío a fuerzas para que el botecito vaya sacando el carbón y se vaya poniendo ahí para que el generador lo pueda agarrar porque de otra forma como que no lo agarraba entonces si hay si hay en la plataforma alguno lo va a agarrar si no no entonces el caso es que se estaba usando el carbón automáticamente y dando la energía al extractor que iba llenando el bote este que tenía arriba en esa cosa entonces lo que vamos a hacer tenemos un bote vacío necesitamos un bote vacío y vamos a hacer un bote necesitamos vidrio tenemos vidrio que tenemos que vamos a hacer uno de vidrio y creo que ocupamos uno de plástico de hecho ya no tengo él si ya no tengo compound y carbón que ya no tenemos lo que vamos a necesitar más orgánico el orgánico me lo llevé ya no tengo el bote orgánico necesitamos ser más orgánico y compound decía no compound no tengo compound vamos a ir por compound sé que hay compound por acá ok tenemos el orgánico vamos a poner lo que haga carbón unos cuantos vamos a agarrar el vidrio vamos a agarrar el vidrio necesitamos el carbón para si uno de carbón nada más vamos a hacer otro bote para que se esté tal vez ocupemos otro ok por lo pronto no vamos a poner eso aquí pero plástico carbón y compound ok y vamos a hacer un bote lo vamos a usar para eso y el ok el plan de hoy de hoy es empezar una base en glacio lo que vamos a hacer es que vamos a poner esto por aquí necesitamos llevar algunas cositas pero quiero hacer uno como este llevármelo y va a ser lo único porque tenemos que hacer el allá sale esta cosa lo agarré si lo agarré no no lo agarré si lo agarré porque no estoy haciendo esto nos vamos a llevar una cosa de estas ya hecha porque se va a hacer con una impresora grande y en glacio tengo impresoras pero no una impresora grande aparte que iba a tardar mucho si no tengo energía suficiente o constante más bien que vamos a poner esto aquí el caso es que vamos a llevar esa cosa vamos a llevar unos cuantos materiales como esto cerámica no estoy seguro si hay cerámica en glicio pero vamos a llevar la que tenemos por algunas cosillas ahí hay aluminio hay compound hay resina así que solo vamos a llevar unas cuantas cositas vamos a hacer unos artillis también aquí tengo no aquí está me cae gordo que se cambie sí, litio nos vamos a llevar tal vez el litio para algunas baterías tal vez podamos hacer algunas baterías esto porque no lo puse ok, vamos a aplicarlo ok, ahí se va a estar ¿qué? no te pases no, no, no ok no ok tenemos que esperar que se haga el primero ok ok ahí está, ahora sí ahora sí se va a estar yendo para allá tun 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 hasta que se vacíe este y ok, nosotros ocupamos uno vamos a ocupar uno ahorita porque ok bueno porque vamos a hacer unos artillis vamos a ocupar algunos pero en realidad ahorita no ocupo más de hecho vamos a ocupar más cosas vamos a ocupar carbón como este vamos a hacer el acero de una vez para el artillis ¿qué vamos a hacer? ah, pero hay una necesito ir por el artillis que está abajo ah, está sí carbón, iron y argón ok que se haga eso en realidad no lo ocupo ahorita, ahorita, ahorita ok, déjenme ir por el artillis porque si no se va a hacer de noche y no va a poder hacer nada ok ok, vamos a poner el artillis aquí eso más rápido ok, también me traje este que tenía minando porque ocupábamos vidrio para hacer más botes de estos y poner más cosas eh, por lo pronto ahí se va a quedar me urge más bueno, no me urge me urge pero quiero quisiera que terminara eso primero y ok ahora sí les digo queremos una de estas que ocupamos dos de plástico y dos de silicón ok vamos a hacer una de esas la vamos a subir acá dos de plástico y dos de silicón plástico carbón ocupamos su carbón dos de plástico serían dos de carbón y dos de compaun uff necesito más compaun compaun, compaun ok vamos a hacer algo compaun, compaun, compaun ok tal vez deberíamos tener minas para esas cosas también porque digo son muy utilizadas aunque tenía rato que no las usaba ¿qué es esto? ah, sí ah compaun ah compaun ¿y qué dijimos? plástico y silicón no, plástico y silicón ¿qué ocupa el silicón? ah silicón a ver ¿qué ocupa el silicón? silicón resina y cuarzo ahí tenemos el cuarzo resina tenemos dos y cuarzo ok, vamos a poner a hacer eso dos de cuarzo uno y dos y dos de resina metano ¿tengo metano? sí ok necesitamos ir por esos gases también ok, espérate no cuarzo y resina ok, que haga eso mientras voy por el compaun uno de compaun o dos de compaun ¿cuántos serán? ah ok ah ¿qué es esto? ah, silicón y carbón y compaun dijimos, ¿no? hey zinc tengo mucho zinc y no sé en realidad por qué o para qué lo voy a usar ah ok ¿qué dijimos? plástico plástico ok listo uno de plástico vamos a hacer ah, no no puedo hacer nada todavía necesito dos de plástico dos de silicón ya no me va a faltar el otro plástico vamos a ir buscándolo aquí silicón y plástico ok ahí está plástico ok mientras se hace eso dijimos ok vamos a ver qué más nos vamos a llevar dije que nos íbamos a llevar estos de cerámica porque ok impresora grande compound ahí hay compound esto lo vamos a ocupar probablemente resina y compound ya hay ahí compound aluminio allá hay nos podemos llevar el aluminio que tenemos si es uno o no más pero no no pasa nada bueno igual no lo llevamos para este necesitamos vidrio para el vidrio no importa no pasa nada porque ahí hay este cuarzo la cerámica para eso es la cerámica quiero llevarme el tungsteno también cerámica y tungsteno porque no hay tungsteno ahí cerámica no sé bueno el el la arcilla y para este no ocupamos porque ya tenemos uno ahí y de acá abajo no ocupamos nada de esto por si acaso este pero no por lo pronto no tenemos algunas plataformas tenemos unas cosas así que ok miren ya terminó esto vamos a ponerlo por acá donde está el cuarto no iba a ser ok lo usaremos para otra cosa que loco dice que tiene 28 de 32 ok entonces dijimos que nos íbamos a llevar esto ok eso ¿qué es esto? titanio ok vamos a hacer ¿saben qué? vamos a ocupar carbón y lo que vamos a hacer es que vamos a ponerle esto aquí ups así esto vamos a ponerlo para acá ok vamos a poner esto para acá esto para acá y esto para acá vamos a hacer todo lo que podamos ahorita no sé si se va a acabar esto pero vamos a hacer más orgánico y mientras eso se hace vamos a juntar ok dijimos que esto nos vamos a llevar esto también nos vamos a llevar esto ¿saben qué? ok necesitamos este 3 de cerámica ok nos vamos a quedar sin cerámica para ya esas cosas ok vamos a volver a poner esta cosa y voy a ir por más cerámica porque vamos a ocupar más cerámica y ya sé dónde hay cerámica pero vamos a ocupar el artichí ok vamos a hacer otra cosa vamos a hacer vamos a generar la cerámica yo creo que con eso va a salir esto y con eso va a ser suficiente no vamos a ocupar mucho 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 y vamos a hacer clay ah acá tenemos otro podemos hacer de hecho vamos a jalar esto para acá compa lo vamos a poner de este lado después hacemos un bote para meterlo vamos el porquito para acá y este lo vamos a poner aquí ok ok vamos a hacer otra vez orgánico y en este vamos a hacer clay ok 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 entonces ah sí espero ok ya tenemos esto listo vamos a poner aquí ahora necesitamos tres de estos para hacer creo que es aquí vamos a hacer ese vamos a poner que nos quepan más cosas aquí en esta cosa ah pero en realidad no es más no es más caber dos extra dos más en vez de dos van a ser cuatro pero me pregunto si hacemos esto nos venga mejor porque nos cabrían más cosas creo ok clay 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 necesitamos más botecitos ¿cuánto hay aquí? ok está bien con eso vamos a poner el clay allá ok vamos a agarrar esto para acá vamos a ponerlo ahí y ahorita lo ponemos a hacer carbón ok ok ya tenemos este vamos a ponerlo acá primero se pone muy bien ahí vamos a poner este pero no todavía no porque vamos a hacer unos artillis y para eso para eso dijimos necesitamos hidracina tenemos hidracina no tenemos hidracina de hecho ok vamos a ver vamos a hacer uno de hidracina ocupamos dos de estos y no voy a poder hacerlo necesitamos el gas ok vamos a hacer algunas cosas primero la hidracina ahorita vamos a ir por el gas ok clay aquí está ¿a poco? 7 ah casi cierto era un 6 ok vamos a poner eso ahí y ok ya salió eso de acá ¿qué más ocupamos? tenemos steel tenemos hey ¿por qué está tirado esto ahí ¿qué es esto? zinc ¿qué es lo que hicimos? hidracina acá está la hidracina hidracina y luego ocupamos grafeno grafito grafito hidracina grafito grafito ahora tenemos una grafito aquí perfecto ok grafeno necesitamos el de titanio y ya de ahí ya vamos a ocupar ¿dónde está el titanio? vamos a ocupar eso ok vamos a ir por eso uno de los de gas steel ya no titanio malo ok ya tenemos aquí steel ok vamos a dejar esto aquí ok vamos a ir por eso ok ok tuvimos mucha suerte no tenemos energía allá arriba en el atrox oh esto ya acabó mira vamos a usar ese bote para algo más ese nos lo vamos a llevar vamos a poner acá arriba titio y ok lo que dijimos vamos a hacer ya trajimos esto dijimos que teníamos que ser el 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 nanocarbonoloy ok con ese helio que tenemos nos alcanzaría para 5 nanocarbonoloy vamos a ver si los podemos hacer eso significa que vamos a ocupar 5 ok vamos a poner esto acá arriba vamos a usar 5 de estos ok vamos a agarrar esto 1 1 2 3 4 vamos a hacer los artillis litio ok litio 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 a ver que tenemos aquí vamos a ponernos aquí nitrógeno metano hidrógeno hidrógeno este de aluminio eh que mas era creo que no mas necesitamos 4 de esos ponte ok 1 2 3 ok 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 otro eh voy a ir poniendo ahí plataformas y eso no vamos a llevarnos porque allá tenemos unas plataformas pero aparte las podemos fabricar también vamos a llevar este de cobre también mas por si acaso ocupamos cobre para algo mmm se me hace que si vamos a ocupar cobre para hacer un rover por ejemplo creo que utiliza aluminio maloy creo que se llama a ver el rover grande 2 ok tenemos 2 de cobre bien ya estamos aquí mmm pero no quiero la base aquí mmm no quiero la base tenemos mucho argon mucho argon que mas podemos tener aquí metano no 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 mmm mas que argon ok le digo no vamos a poner no quiero la base aquí la quiero en un punto mas alto yo creo que ok vamos vamos para acá podemos agarrarla de aquí vamos a ver por acá vamos vamos a ponerla un poco mas arriba acá cerca de donde esta la mina porque creo que es buen lugar esta mas o menos plano digamos un poquito aunque donde estaba la mina para allá creo que estaba para acá me asustó que era eso no era uno de estos o si tal vez porque me acerque mucho me saco un sustote creo que a ver ok si es para acá por aquí a ver donde esta yo creo que en esta área por aquí en esta área va a ser les voy a enseñar la mina aquí está la mina no va a tener energía ya se va a haber acabado va a estar muy lejos ok vamos a poner eso por aquí vamos a ver la mina un poquito pues tiene energía oh se llenó ok vean tenía bien poquitos tenía más como cuatro que habían quedado de carbón pero esto le da pues no le da mucha energía le da bien poquita pero constante bueno ni tan constante más que de día pero con eso le alcanzó para llenarse no tardó más o menos que te habrá sido tal vez una hora o algo así para llenarse con tan poquito tal vez un poquito más cuánto llevamos no mucho como una hora llevamos desde que lo dejé desde que empezó el episodio digo para ustedes es menos pero más o menos una hora entonces yo lo que le digo por aquí vamos a poner la base porque ahí está la resina lo único que necesitaríamos es una cueva pero la cueva podemos ir para aquel lado si me agradaría por aquí vamos a ver vamos a planar primero no sé cómo funciona esto se hace se hace igual que el otro que deja el piso oh ok ok vamos a ver cómo lo puedo mover no lo puedo mover ok entonces si se hace así perfecto contaba con eso de hecho ok entonces entonces solo tenemos que no tengo ah ok necesitamos oh mira que bien ok ahí está necesitamos un botecito ok botecito botecito aquí está botecito ok botecito ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? aquí está lo vamos a poner aquí y vamos a hacer esto vamos a ir aplanando vamos a ir aplanando para tener todo nivelado necesitamos hacer muchas cosas pero al menos ya tenemos nuestra basecita establecida necesitamos una torre de aterrizaje aluminio y dos de cerámica desbloqueado pero necesitamos una impresora grande necesitamos ir trayendo las cosas de allá y acomodarlas para acá las impresoras al menos para ir haciendo estas cosas se van para ir haciendo las plataformas y todas esas cosas voy a ir aplanando vamos a ocupar la plataforma esa de aterrizaje para esto pero al menos tenemos el punto de aterrizaje allá quédate quieto ok y pues aquí tenemos cosas que podemos usar así que ahí vamos a dejar el episodio ya tenemos nuestra base aquí al menos iniciada vamos a ir trayendo las cosas voy a ir acomodando todo y aplanando y todo eso y vamos a continuar en el próximo episodio con la base de Gleisio así que no se olviden dejar su like sus comentarios ahí abajo y yo los veo el próximo episodio hasta luego